¡Adiós, saludos a las chacalosas, para todas las sufridas! ¡Y ahí le va, compa! ¡Allá para el grande! ¡Y que no se te agüita el coche! ¡Ahora se... ¡Ahora pariente! Nací, embiro, cosecho y vendo Y hasta la ley me respeta Y si quiero transportarla Tengo mis tías, avionetas, mil hombres A mi servicio Con su vuelve a ser trayecta Dicen que van a acabar con la mafia y con los narcos ¿Qué va a ser? Primero se acabará el aire que respiramos Pues cuando matan a Kiris ¡Vente ya resucitamos! ¡No se me agüiten, polegas! Que a todos les va a tocar Cien kilos Van para el norte Cincuenta y cien Michoacán Cuarenta Para Laredo Pa' California Cien más Chicago Nevada Y Texas No les tarda en llegar Y ahora sí, compá Puro pajarito, compá ¡Hora Pedro Aguilar! Y el presidente de la raya Aquí en este lugar ¡Hora Rancho, la Pincenera, o Pabidio! Garitas americanas Ya saben mi contraseña Agarren el bulto, chico Al grande, dejen pasar Escuchen, miren, mi calle Y nada les pasará El pecho de mi cabaña Es mi fiesta clandestina Y orrendo a todo el mundo Cuando me quieran comprar Si saben, por ahí hay clientes Que me hablen al celular La siembro, cosecho y verlo Me encuentran en Michoacán Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Réguele a Dios No encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se enloquece Cuando la ordeno va a matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Desde este agarrar dinero Las cosas están cambiadas Ahora me dice patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana El DJ y el del año Los compás que me acompañan Con un pueblo en cada mano Dirigiránse a los carros Por ti sería algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tengan compradores En los Estados Unidos Hay existentos mejores Comprar cien kilos de polvo Como comprar unas flores Y más vales recadizos en la cárcel Con un papón Que florecen en la pasión ¡Hola, Pacalco! Quiero mandar un saludo A todos y todos presentes Los compás que me acompañan Y también a los docentes Vendemos por las mujeres Las tengo siempre en mi mente Y orgullo ser que renense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este día el más bravo Les canta su gallinero Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El que yo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy seringue de Michoacán Tierra de puros valientes Uno de los temas ¡Hola, Pariente! ¡Y allá va el señor Pony! ¡Hola, Seruno! ¡Y todas las domininas! ¡Costa Blanca! ¡Hola, Rancho La Pintadera! ¡Allá para Lucia! ¡Hola, Vicky! ¡Hola, Javier y Irene! ¡Hola, Pirra! ¡Hola, Javier y Irene! Que es para ti solamente Bolsito listo y construido Ahora, Bernardo y compañeros Por Alfredo Gómez Ahora, compa Fernando Es el Lupe Flores Y yo lloraré ¡Arrónquense! Y me echarás al olvido ¡Hola, Puñeco! Yo lloraré Si tú no te vas conmigo ¡Echale, Echale, Echale, Echale! ¡Bolito! Y arriba las mujeres bonitas Amor, Si tú no te vas conmigo Amor, si tú no te vas conmigo No me niegues tu cariño Si me echarás al olvido Que lloraré como lloraré Y tú sabes que en mi mente Que ya tengo varios castillos Que para ti solamente Bolsito listo y construido ¡Echale, Echale, 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 Echale! Y además, compa Luisa y Andrés ¡Suscríbete! Yo lloraré Si me echarás al olvido Yo lloraré Si tú no te vas conmigo ¡Echale, Echale, Echale, Echale! ¡Hora, Montaña! Y no se confunda, viva ¡Puro pajarito! ¡Era pariente! ¡Hárala, Montaña! ¡Ese es el mejor homenaje Que se le puede rendir Al pájaro más alegre Sineido Madragón ¡Y ahí le va, señor Pony! ¡Golpa Blanca! ¡0-1! ¡Yúdame! Hacemos seres que el sol Y más loco que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna ¡Ay, ay, 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 ay! Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejó cortar los dos Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien siga sufriendo Por culpa de una mujer Aquí está Arcelia Quedan compartir mil hechos Quedan compartir mil hechos Poco a poco hay que irle dando Dime a qué hora es vida mía Dime a qué hora es vida mía Eso Viva quien siga sufriendo Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer ¡Esos aplausos! De verdad que sí Le doy las gracias al Cejas Y a todas las familias Que hicieron lo posible Marzo del 91 La fecha fue un 16 Cuando jugaba la polla Carambolé con Adiel Y estaba un grupo de amigos Todos gustando también En eso se acerca un hombre A unirse al grupo que estaba Para platicar con ellos Cosas que no le importaban Porque él andaba borracho Y la muerte lo acosaba Se está muy desgustado Yo pienso que es irrazón Cuando se da media vuelta y sobre yo disparó Dándole un tiro a la polla por la espalda le pegó Y hasta el cielo se me ha ido montador Un día allá te alcanzamos Y ahora vayan para Copa del Guapa Bonifacio Masturba Ahora parientes Y rechazan la pizadera Familia Ortiz de Auxilia Apresurando su fuga Vén sola y van a alcanzar Porque lo que él había hecho a nadie le iba a gustar Tan grande era su miedo que ahí luego se fue estrella Ay murió ese individuo pagó por haber matado A un hombre que sin razón la vida le había quitado Yo pienso que fue mi Dios el que conté esto en recado Y apoyó su voz tendido Y acompañó a sus amigos Con dos bandes musicales le cantaron su corrido Y otras que le gustaban porque así lo había el pedido Y un saludo al compa Severo Benito Que es un artista también bien chingón ¡Hora cero uno! ¡Y somos los diez regalos! ¡Hora cero uno! ¡Y somos los diez regalos! ¡Hora cero uno! ¡Hora cero uno! ¡Hora cero uno! Cosas que él quiso de mal Le fuiste mal del Jiménez Le voy a más conocido Dejaste un grupo muy grande De familiares y amigos Que Dios te tenga en la gloria Le pido en este corrido Aquí se les piden cerjas, gracias!